Pues en primer lugar una grata felicidad, verdad, por este gran logro que hemos transcurrido todos mis compañeros y yo. Pues las expectativas son todas, pues seguir estudiando, trabajar, servirle a nuestro pueblo hondureño, verdad, con nuestros conocimientos, ayudar a las personas. Además de ello, no quedarnos hasta este punto, sino que salir del país, seguirnos educando y seguir adelante. Medicina es una carrera dura, es larga y difícil. Es una carrera de mucho sacrificio, de mucho interés, de mucha dedicación, verdad, en donde al final, al final vale la pena. Hay un alivio total haber terminado. Completamente, ahorita nos sentimos felices, con una gran euforia, con nuestras familias a compartir, verdad, y entre nuestros compañeros, como usted puede ver, pues como estamos todos muy contentos. Realmente que es un sentimiento de bastante orgullo y satisfacción personal por lograr una meta más. Realmente académicamente e iniciar una vida profesional, que espero que sea activa en este país. Y también tener presente que en nuestro medio tan competitivo no es un hasta aquí, sino es seguir adelante y continuar con la preparación académica, que es continua. ¿Medicina? Medicina. ¿Qué expectativas tiene usted ahora ya hasta el graduado? ¿Piensa ejercer aquí en Honduras? ¿Piensa seguir estudiando? Pienso ejercer aquí en mi país y lograr especializarme aquí o fuera del país, pero siempre con el objetivo de regresar acá y poder poner en práctica mis conocimientos en la población hondureña. ¿Y usted qué hay oportunidades de empleo en Honduras? Bueno, lastimosamente tenemos que ser bastante objetivos con eso. Las oportunidades laborales para los jóvenes que nos graduamos son muy escasas. Lastimosamente no hay cupos o no hay plazas para nosotros. Debe de haber un relevo generacional, creo yo, gradual, y se deben de generar espacios para que nosotros podamos desarrollarnos profesionalmente como nos forma la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es una gran emoción y realmente he visto concluido mi anhelo, que fue durante, fui joven. Bueno, yo empecé la carrera joven, pero por cuestiones del destino, pues me fui para los estados y hace cinco años regresé para terminar la carrera. Y quise ser una inspiración para los jóvenes. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 61 años. ¿61? Sí. ¿Y con orgullo se está graduando usted? Sí, pues en la mejor universidad de Honduras, y espero dar mucho tiempo a mis servicios a la comunidad hondureña. ¿Y Honduras y cuántas clases le ha faltado? ¿Cuánto tiempo le ha faltado? Bueno, yo había cursado cuarto año de medicina, cuando yo me fui para los Estados Unidos. Viví allá 25 años y regresé porque siempre me he sentido un apasionado de la medicina y siempre he tenido ese don de servir al que más lo necesita. ¿Y piensa ejercerlo entonces? Sí, claro, claro. Pues por lo menos unos 10 años, digo yo. ¿Y a su familia lo anda acompañando? Sí, ahí están todos. ¿Y apasiona esa carrera? Sí, soy un apasionado de la medicina y por eso es que yo precisamente traté de finalizar la carrera y estoy muy alegre, por eso.